Amigos ahorita estamos en un trabajo que hicimos aproximadamente 3 años y medio También tenemos una banca de madera Ahorita pues como ya han visto en las bancas Ya hice un video ahí del mantenimiento en las bancas Para que lo vayan a ver Pero a estas no le han hecho nada de mantenimiento Y pues ahorita nos tocó hacerle mantenimiento Estamos utilizando este producto para limpiar Lo venden en el Home Depot Aquí en esta localidad Lo vamos a limpiar y le vamos a poner su aceite Bueno después de limpiar con la lavadora a presión Le vamos a dar una pequeña lijada Le vamos a poner su aceite Y les voy a mostrar un poquito de este trabajo Lo que hicimos aquí Aquí también tenemos un asador Como pueden ver tenemos la encimera de concreto Y es de estas encimeras que ya las han visto De este tipo de encimeras que han visto aquí en mi canal Lo que le vamos a hacer a esta encimera Le vamos a aplicar otra vez sellador Porque ya está un poco quemado El sellador Como pueden ver esas pequeñas marquitas Ya se quemó Entonces vamos a lijar todo Y le vamos a aplicar sellador nuevo Pero como les digo tiene tres años y medio La verdad lo han descuidado bastante el trabajo Una vez que hagamos lo que es el mantenimiento Para que ustedes puedan ver también lo importante que es los trabajos Aunque estos trabajos no requieren No requieren de tanto Para que todo se mantenga Se mantenga bien Y siga mirándose bonito Aquí se está haciendo la preparación Se está limpiando lo que es la encimera Se está lijando con una lija ¿Qué número es? 60 Lija número 60 como les dije El sellador ya casi estaba por completo quemado Entonces nada más Con la lija se va a remover todo lo quemado Y se le va a aplicar el nuevo sellador Y esto va a quedar como nuevo otra vez Aquí a todo este lado ya se le Ya se le preparó Ya se le lijó Y así es como quedaron las bancas Nada más con la pura lavada Como pueden ver Pues no es tan difícil hacer el mantenimiento La madera es muy Es muy resistente Esta madera es de la que les digo que se llama Ipey también Y como pueden ver Está muy limpio Solo con la pura lavada Les vamos a dar una pequeña lijada En sí la lijada No se le rebaja mucho Miren nada más se mueven estos pelitos Que salen con lo que Cuando se lava presión Pero Es bien mínimo lo que es la lijada Nada más es para eso Y ya se le aplica el aceite Por ahí me han hecho comentarios Que te la vas a acabar Si la lijas tan seguido Pues en sí el propósito Como les digo Nada más es para mover esos pelitos Algunos astillitas que Que quedan un poquito Filosas Pero es algo mínimo Así que ya no más vamos a lijar Y poder aplicar el nuevo El nuevo sellador Y queda la banca como nueva Aquí ya se está aplicando el sellador Le estamos aplicando el sellador Que contiene la La base de laker Es el que ya vieron en el Fue el que aplicamos en la otra encimera Donde les hice el El video del sellador Es lo mismo Nada más que aquí Como ya tenía sellador Ahorita lo está aplicando Israel Con un rodillo Ese rodillo es de esponja ¿Verdad? Sí Es un rodillo de esponja Es bueno que lo hagan Con un rodillo de esponja Porque el otro Les iba a dejar las fibras En el En la encimera En la mesa Entonces Es lo que se está haciendo aquí Pues ya quedó Ya damos conclusión Con esto A lo que es el mantenimiento Pues aquí en las bancas Amigos Ya se limpió la madera Ya se lijó Y ya se le aplicó el aceite Y pues miren Como nuevo otra vez Así que Otra vez Siempre recalco la importancia De dar mantenimiento A todos sus proyectos Porque solamente de esa manera Pues se van a mantener Bien Van a durarles bastante Bastante tiempo Mucho tiempo Y pues al final del día Pues quieren proteger Lo que es Quieren que su Inversión Porque esto es una inversión Dure mucho tiempo Entonces Aquí amigos Les quiero Les quiero mostrar un poquito Lo que son los materiales Que utilizamos Aquí pueden ver Esta chimenea Es de gas Es muy parecida A las otras chimeneas Que han visto La única diferencia Es que le pusimos Lo que es Una tapa De concreto En ese Pues fue concreto lavado Que ya han visto Aquí en mis videos En el canal Lo que Cómo se hace El concreto lavado Y todo lo que es La 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 pared Los muritos Pues le pusimos Ese revestimiento De piedra Es una piedra natural Entonces Es lo que tiene Ya en la parte De De adentro Pues igual Tiene la piedra De lava La piedra volcánica Que también ya han visto En mis videos Los quemadores Pues También Ya se los he mostrado Los quemadores H Aquí en esta parte De la plataforma Aquí en esta parte Pues es un Es un patio Que Lo elevamos Lo que son 12 pulgadas Como pueden ver Con escalones de concreto De igual manera También son lavados Entonces Es lo que tenemos Aquí en este En este trabajo En Aquí en el medio Del patio amigos Pues hicimos este Este plantero Como pueden ver También le pusimos El mismo material Que pusimos En lo que es La La chimenea de gas Es igual El concreto En la tapa Igual también Tenemos la piedra El revestimiento Ahí pueden ver Una luz Tenemos un sistema De riego Y también tenemos Un drenaje Para que cuando Se llene de agua Pueda salir el agua Haya un desagüe Entonces Es lo que tenemos Todo esto Está construido Desde lo que es Block En esta parte Del patio En la parte de atrás En este trabajo Pues tenemos Estas losas De concreto Amigos Estas losas Las hacemos aquí Muchos me preguntan De los tamaños De estas losas Amigos En todos mis proyectos Los tamaños De las losas Son diferentes Son cinco pies De largas Y de anchas Son tres pies Y aquí las tenemos En este espacio Con estas dosas Estamos haciendo La transición A lo que es Este jardín Este patio Aquí pueden ver Lo que es El pasto artificial Y allí atrás Tenemos ese muro Llorón Como le dicen O una fuente Tenemos igual La misma piedra En las columnas Y en el medio Ahí es donde sale El agua Entonces Así es como está Y en la forma Que trabaja Pues es igual Que todas las otras Fuentes Que yo les he mostrado Tenemos una bomba Sumergible Allí en el medio Tenemos una Un sistema De que De que se llena Automático Y pues el agua Nomás está Circulando allí También allí Tenemos luces Y pues así es Como está amigos En este lado Pues aquí tenemos Este árbol Es frutal Es un pérsimo Y es lo que tenemos En este lado De la casa Lo que es este lado Amigos Aquí lo Aquí tenemos Lo que es el El asador Ya le hicimos Lo que es el sellador Ya concluyó Ya está todo seco Como pueden ver Tiene otra vez brillo Las cuarteadas Que Que en veces Dicen que ya se ven Son bien pequeñas Pero miren No No están abiertas Nada más Se marcan un poquito Pero eso es normal En el concreto Amigos Con el tiempo Pero por eso Es la importancia Del acero El acero No deja que Se abra Lo que es el concreto Este trabajo Tiene tres años Y medio Amigos Y miren Está en muy buenas Condiciones Todo lo que es el concreto Lo que son los adoquines Allá arriba Todo está muy buenas Condiciones Y pues aquí En el asador Amigos Pues también Igualmente El asador Está hecho de block Tiene el revestimiento De la piedra Que ya les mencioné Es en sí Algo muy sencillo Ellos no pusieron Refrigerador No pusieron nada Lo único que tienen Es un asador Ese asador Es de 42 pulgadas En la parte de abajo Tienen las puertas Y aquí pues tienen Este lavado Que tiene esta tapadera Esta tapadera La pueden abrir La pueden llenar Con hielo Y pueden poner Sus bebidas Allí En la parte de arriba El asador Pues pusimos Esta pérgola Miren Sencilla Esta pérgola Está en los postes Y está esa viga Y este Este travesaño Aquí Este pedazo de madera Pues está Es lo que le está dando La estabilidad Igual tenemos Otro en aquel lado Y pues allá arriba Tenemos esas viguetas Y todas esas otras maderas Que están en la parte De arriba En sí algo muy sencillo Más que nada Pues es para decoración Como ahorita Ahorita son como Las 3 de la tarde Si pueden ver ya Aquí Aquí lo que Todo aquel lado Es el El este Entonces el sol Viene de allí Y va avanzando Hacia el oeste Entonces ya esta parte Del día Miren Les da sombra En sí ya Ya no se ocupa Tanto lo que es El Lo que es La sombra Pero pues esa madera Más que Más que para sombra Es decorativo Pero la verdad Pues quedó muy bien Este es un trabajo Que a mí me gustó mucho Entonces les quería Compartir esto amigos Cualquier pregunta Cualquier duda Me lo dejan En los comentarios Así es como Así es como Está todo esto amigos Y pues aquí En En esta parte Del patio Tenemos los adoquines Igual tenemos En la forma Que está instalado Es la espina De pez Creo que así Se le dice En inglés Se dice Herringbone La madera Esa de las bancas Se llama Ipey Es lo que es Y pues amigos Así es Este proyecto Bonito Tienen los clientes Aquí todo lo que necesitan Para pasarla bien Aquí pusimos Estas luces Luces de patio Luces de café Miren Están instaladas Allí En ese tornillo Que está allí Y de allí Se van a Hasta lo que es Esta patio cover Así que amigos Espero les haya gustado Este trabajo Les voy a mostrar También ahorita Un poquito El frente De la casa Que también Lo hicimos Nosotros Aquí en la entrada De la casa amigos Pues miren Pusimos lo que es Esta banqueta Ahora ya no va A derecha La pusimos Con curvas Pusieron la La banqueta amigos Con curvas Para que pudieran Tener espacio De poner plantas Entonces No todas Las hacemos derechas También ponemos Un poquito De curvas Para los que quieran Este tipo De diseños Que es más Tradicional Y pues aquí En la entrada Pusimos otro Tipo de adoquín Aquí lo pueden ver Son diferentes Tamaños Este adoquín Está hecho Por una compañía Que se llama Orco Es el mismo Color que vieron En el de atrás Nada más Que pues Como les digo Son otros estilos Pero también Muy bonito Esto es lo que pusimos Aquí en la entrada De la casa Pues no todos Los diseños Son modernos Amigos Hay veces que los clientes Quieren algo más tradicional Y pues aquí Diseñamos esta entrada Con estos escalones Con radio Tenemos radio Tenemos lo que son Estas columnas Con esas macetas Ahí arriba Esas macetas Les pusimos suculentas Las suculentas Pues ya es hora Que las cambien No las han mantenido Muy bien No han hecho Muy buen trabajo Aquí lo quiero admitir Que ellos tienen Su propio jardinero Y pues la verdad No han hecho Un buen trabajo En las plantas Pero todo lo que Nosotros instalamos Todavía está en buenas condiciones Como pueden ver La piedra que hicimos Para el revestimiento De las columnas Es la misma piedra Que tiene la fachada En la casa Es una piedra Es una piedra artificial No es natural Allí si Alguien tiene Preguntas De como se llama Pues ahí me la dejan En los comentarios Y ahí les contesto Entonces esto es lo que hicimos En esta entrada Cambiamos el concreto Que ya tenían aquí Le pusimos todo este adoquín Y acá también En este patio Miren El mismo adoquín Y pues las plantas Estas amigos Aquí hicimos Estos muros Con estuco Algo muy sencillo Y pues aquí ya Ya tienen su patio Aquí también tienen Una entrada Y les voy a mostrar Un poquito aquí Por encima amigos Aquí le instalamos Unas jardineras Miren como pueden ver Allí ellos crecen Sus vegetales Allí pueden Allí tienen papas Ahorita tienen Están creciendo papas Y pues ahí si Así es todo En esta parte De esta entrada En el lado derecho Algo muy sencillo Y pues aquí Miren Un arbolito de limón Que está muy contento Y fue todo lo que hicimos Amigos en este trabajo Bueno amigos pues Se los quería mostrar brevemente Espero les haya gustado Así que esperen el próximo video Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima